hay que estar simplemente muy atento muy atento muy alerta aquí es lo que te ponga una pistola o que te hagan daño para robarte y simplemente es el arranchón y la fuga es una zona muy comercial muy industrial hay bastante movimiento de gente pero no sé si en realidad sentirme seguro no pero bueno como le dije amigos este es el en la parte de la aventura la parte de conocer un nuevo lugar una ciudad bulliciosa pero bueno vamos a ver a dónde salimos pues un poco más ¡Vamos! Gente, la verdad que he estado en diferentes partes del mundo, ciudades grandes como Bangkok, es una ciudad que tiene más de 30 millones de habitantes, he estado en Nueva York, he estado en Kuala Lumpur, he estado en tantos ciudades grandes pero ninguna tan alocada como esta, realmente no, bueno, cada país tiene lo suyo, cada país tiene su belleza, cada país tiene su encanto, pero aquí es completamente diferente, ¿dónde han visto ustedes un lugar donde vendan caipiriña, cerveza en la calle a cualquier hora de la mañana? Por general en la mañana no están pensando en comer un desayuno o beber algo caliente, pero aquí lo que encuentran en la calle es caipiriña, 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 caipiriña Cada país con su cultura pues Bueno amigos, los he traído, aquí está el famoso teatro municipal de Río de Janeiro, ya veo que la construcción es hermosa pero los alrededores no está tan simpático, veo mucha gente sin casa, durmiendo en las escaleras, gente que se acerca a pedir dinero Y no es bonito pues, ¿no? Pero ¿qué puede hacer el gobierno para solucionar esto? No entiendo, no lo sé Allí están los señores sin casa, no los filmo porque si no se me vienen encima Yo creo que es un problema social como en las grandes urbes del planeta ¿Cuál es la solución? Pues no lo sé en realidad Si ellos que son del gobierno no pueden erradicarlos pues yo pienso que ya para nada Amigos y aquí está el famoso teatro municipal de Río de Janeiro También tiene un servicio de tranvía también muy simpático, parecido a los de Europa Como toda metrópoli grande, claro, tiene que haber Cruzando la calle Quiero mostrarles el teatro desde la parte frontal Muy bonito teatro, qué bonito realmente, me gusta Gente, aquí en pleno corazón de Río de Janeiro, acá se encuentra su amigo el zorro y viajero Frente al teatro municipal de la ciudad de Río El ambiente aquí en esta ciudad realmente es bastante, bastante fuerte Sientes que la adrenalina Tienes que estar mirando para todos lados, que no le vayan a robar, que no te vayan a arranchar algo Me trataron de arranchar a mí el teléfono cuando recién llegué Pero menos mal que no pudieron porque lo tenía bien sostenido Pasó un tipo con una moto y trató de arranchármelo pero no pudo Bueno, siempre hay que estar alerta gente Porque cuando uno viaja a este tipo de países, sobre todo en Sudamérica, en la parte asiática también No va a faltar a alguien que quiera tratar de robarte algo Se entiende, la situación económica de ellos no es la mejor Pero tampoco es la mejor manera de vivir, yo pienso que uno puede trabajar haciendo lo que sea Para ponerse a ganar la vida honradamente Veo acá mucha gente vendiendo en la calle, ambulantes, tratando de vender lo que sea Señores, pero están trabajando honradamente, no le están haciendo daño a nadie Seguramente no le pagan al gobierno impuestos Pero que impuestos van a pagar vendiendo helados, caramelos No señores, déjenlos trabajar Esa gente que realmente necesita apoyo A los que roban, con ellos pues todo el peso de la ley Porque si no, el viajero, el turista, va a salir y corriendo a este país No va a llegar nunca más Aunque a Brasil, no lo creo Siempre va a haber turismo aquí Así que gente, vamos a seguir explorando esta hermosa ciudad Vamos para allá El calor del mediodía en Río Seguía conmigo Mientras me alejaba del teatro municipal Rodeado del bullicio constante del centro El sol caía pesado y el sudor hacía que cada prenda se pegara a mi piel Las calles vibraban con vida Pero había algo en esa mezcla de asfalto caliente y aire cargado Que me mantenía alerta, más consciente de cada paso A medida que avanzaba, las antiguas fachadas del centro Dieron paso a la vista limpia y futurista del museo del mañana Su estructura blanca resplandecía bajo el sol Casi cegadora, como una invitación a lo desconocido Frente a la bahía, el aire salino se mezclaba con el calor sofocante Y mientras me acercaba, sentí una tensión eléctrica en el ambiente El contraste entre la historia que dejaba atrás Y el futuro que el museo simboliza Me llenaba de una energía que palpitaba en el aire Tan palpitable como la ciudad misma Y el futuro que el museo simboliza Y el mar tres, el nuestro Y el futuro que tenés como la aventura No hablo portugués No hablo portugués Finalmente estamos llegando Al museo del mañana Gente Entonces amigos Una caminata más o menos de un kilómetro Con siete Y acabo de llegar en este momento Al museo del mañana Hay mucho movimiento acá Bueno como en todos lados Muchos movimientos Vendedores de todo tipo Se encuentra cosas de todo tipo Me gusta realmente Me gusta, me gusta Está como que quiere llover Y no quiere llover Ha comenzado nuevamente Una pequeña llovina Pero ojalá que no llova La gente caliente Hay calor Por escalón Hay mucho movimiento de gente acá en este momento Mucho, mucho, mucho movimiento El comercio acá está a la orden del día El comercio está a la orden del día Todo el mundo vende Y hay gente que compra realmente Gente que compra Pero me gusta el ambiente que se ve aquí Me encanta Bueno, he llegado a mi destino Lo interesante de este lugar Es el diseño futurístico Que tiene el museo Así que vamos a ver Que futurista tiene por dentro Y también vamos a tratar de visitar Así que no hay mucha gente Qué hermoso lugar gente He caminado 4,7 Para llegar Al lado del mar Está que medio que quiere llover Pero nada del otro mundo Hay mercadillos por todos lados Tengo acá El museo del mañana Claro, nadie sabe lo que va a pasar en el mañana Pero Adentro lo que he escuchado Es que puedes ver Cosas que realmente Podrían suceder En algún momento de nuestras vidas Vamos a tratar de ir a ver Qué cosa hay allá Bueno Acabo de llegar al museo del mañana Hay una pequeña plazuela Antes de entrar al museo Y está la policía allí Gente Están tratando de cuidar Me imagino a las personas que están acá Y había unos tipos ahí Con bicicleta dando vueltas Con cara de Ojo Yo los conozco Esa gente Ya se les ve raro Y me comienzan a rondar con la bicicleta Porque Gente La cámara que tengo Es llamativa Es llamativa Y este Claro Cuesta Así que Yo inmediatamente Pongo la cámara contra mi pecho Y bueno Ya veo como que se retiran un poco Puesto que no tenía la cámara extendida Como Como si tú estiras la mano Entonces es como decir Agárrame Es un momento fácil para ellos De arrancharte E irse inmediatamente Con la bicicleta Lo más lejos que puedan Y yo creo que hasta que llegas A avisar a la policía Que están ahí nada más Un par de metros Pues ellos ya desaparecieron Con la bicicleta A cualquier lugar En fin Hay que estar simplemente Muy atento Muy atento Muy alerta Aquí es no que te ponga una pistola O que te hagan daño Para robarte Aquí simplemente es El El arranchón Y la fuga Claro Y ellos Supuestamente Como son Ladrones profesionales Me imagino que deben ser Expertos en la fuga ¿No? Y claro Ya están ellos acostumbrados A hacer su Su Modus vivendi Pues Pero bueno Ya estoy aquí Siempre hay que estar alerta Nada más Y no va a pasar nada Así que bueno Mira las chicas hermosas Que hay aquí en Brasil Hola Y bueno Vamos a seguir viendo La parte trasera del museo Luego voy a tratar de entrar Aunque vi que había Una cola inmensa de gente Pero bueno Es parte De río Y es un Punto de entrada Que hay que entrar Sí o sí Que hay que entrar Gracias Gracias No ¡Suscríbete al canal! 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 el museo del mañana ha ya visitado marcado en la agenda como visitado amigos ahora se me ha antojado una caipirinha es justo necesario vamos para allá y a seguir explorando la ciudad de río de janeiro que tiene mucho que mostrar aún vamos para la gente y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Estamos com inflamação na corda Estos com inflamação na corda ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!